1970, fuimos el primer canal en transmitir un mundial. 1974, estuvimos en el triunfo de Alemania. 1978, vimos a una Argentina campeón. 1982, vivimos la fuerza italiana. 1986, fuimos testigos de un Maradona inolvidable. 1990, pioneros en la cobertura de todos los estadios. En Estados Unidos 1994, nuestra experiencia la demostraremos junto a Super K800 y el sistema de emisoras Atalaya. Porque el mundial está en TSE Televisión, donde el fútbol se ve mundial. 1970, fuimos el primer canal en transmitir un mundial. 1974, estuvimos en el triunfo de Alemania. 1978, vimos a una Argentina campeón. 1982, vivimos la fuerza italiana. 1986, fuimos testigos de un Maradona inolvidable. 1990, pioneros en la cobertura de todos los estadios. En Estados Unidos 1994, nuestra experiencia la demostraremos junto a Super K800 y el sistema de emisoras Atalaya. Porque el mundial está en TSE Televisión, donde el fútbol se ve mundial.